Atención a víctimas con primeros auxilios Conservar la calma, la tranquilidad y serenidad con que se enfrente la situación dependerá el éxito de la prestación de los primeros auxilios. Esto ayudará a tomar las mejores decisiones y manejar la situación de manera oportuna, auxiliando al herido sin provocar mayor riesgo. Piense que otra manera de colaborar es comunicándose con los servicios de emergencia, revisando la zona y verificando que no hayan más heridos. Revisar la zona y evaluar la presencia de posibles riesgos que puedan poner en peligro su seguridad y las de las demás personas involucradas. Identifique si hay más víctimas. De esta evaluación se podrán tomar las mejores medidas a llevar a cabo para enfrentar dicha situación. Se deben dar instrucciones claras y precisas mientras llega el personal de apoyo. Actúe conforme a sus capacidades físicas y conocimiento. Revise el estado general de las víctimas y determine el nivel de atención que requieren para dar prioridad a quienes se encuentran en mayor riesgo. Recuerde, todos podemos en algún momento ayudar.